Si hasta Jesús, que era perfecto, encontró personas que no lo apreciaban, imagina a nosotros, llenos de imperfecciones y defectos. Esto deja claro que, independientemente de lo que hagas, siempre habrá quien te critique, te juzgue o no valore tu forma de ser. ¿Y sabes qué significa esto? Que la aceptación de los demás no es lo más importante. Lo que realmente importa es cómo estás ante Dios y cómo te ves a ti mismo. Jesús enfrentó críticas, persecuciones, fue rechazado, pero nunca dejó de cumplir su misión. Él sabía que agradar a todos no era el objetivo, sino cumplir con la voluntad de Dios. Que esto sea una lección para nosotros. No pierdas tiempo buscando la aprobación de todos, porque eso nunca será posible. Enfócate en agradar a Dios y en ser la persona que Él te creó para ser. Si hasta Jesús, siendo perfecto, no agradó a todos, ¿por qué nosotros deberíamos preocuparnos por eso?